Buenas noches Iria, bienvenida al Festival de Málaga, ¿cómo lo ves este año? Pues lo veo lleno de películas super apetecibles y mucha calidad, veo mucha calidad, así en general. Zona cine, nosotros vamos con El Increíble Fin de Menguante y en la zona oficial también, mucha calidad a nivel de cortometrajes, a nivel de documentales, todo. Enhorabuena por estar aquí, que no os puedes contar de El Increíble Fin de Menguante. Pues os puedo contar que es una película inesperada, distinta, con toques de ciencia ficción y es una película generacional. ¿Qué nos puedes contar de tu personaje? Mi personaje, pues os puedo contar que se llama Alba, que tiene 30 años y que decidió organizar un fin de semana con sus amigos en una casa rural en la que ella veraneaba cuando era niña y de repente el fin de semana adquiere un carácter así un poco fantástico, ella entra en un bucle temporal con una característica muy concreta que le hace distintas películas como El Día de la Marmota o demás, que es que cada repetición dura una hora menos que la anterior y digamos que la película se convierte en una cuenta atrás en la que no sabes qué le va a ocurrir a la protagonista cuando termine. ¿Cómo ha ido el rodaje? ¿Lo has disfrutado? Sí, bueno, ¿cómo fue el rodaje? Porque fue hace más de un año. Es una película pequeña que ha costado tirar para adelante y fue muy bien, fue un verano, cinco semanas de rodaje y bien, maravilloso, pues con gente muy joven y muy bien. La verdad es que fue muy agradable. Iria, muchas gracias, espero que disfruten mucho del festival y de la noche. Muchísimas gracias a vosotros, igualmente que disfrutéis. Adria, buenas noches, bienvenido al Festival de Málaga. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Contento de estar por aquí? Muy contento de volver, hace ya seis, siete años que no venía por aquí, por trabajo y estoy encantado de volver aquí. El increíble fin de menguante, enhorabuena, ¿qué me puedes contar de él? Pues hay que verla, hay que verla para saber de verdad lo que es un increíble fin de menguante, pero vamos, está gustando mucho, estamos muy contentos porque está gustando mucho. Primero contentos por hacerla porque es una peli muy guay, un grupo muy guay, un reparto que mora un montón, el director es muy bueno y es algo que nunca se ha hecho, es todo lo típico que se dice, pero es verdad. Es algo que se ha hecho, pero se le ha dado una vuelta y un giro. Y nada, como dice el lema de la peli, no es un bucle, es una cuenta atrás. Y eso habla de un poco de la situación que tenemos ahora las personas, bueno, los chavales de 30 años y con una metáfora y con un poco de ciencia ficción, se cuenta con este bucle, ¿qué pasará cuando el tiempo acabe? Pues Adrián, muchas gracias, espero que sigas disfrutando mucho el festival. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches, el increíble fin de venguante en el Festival de Málaga, enhorabuena. Muchas gracias, estamos muy emocionados, muy especial. ¿Qué nos puedes contar de la película? Pues nada, es un drama fantástico, con unos tintes de comedia, donde se juntan seis amigos y empiezan a ocurrir unos acontecimientos que ayudan al desarrollo de la protagonista Alba a redescubrirse y demás. ¿Cómo ha sido formar parte de un proyecto tan bonito, con un elenco tan interesante? Pues muy especial, ha sido una película que se ha puesto con, bueno, nos hemos juntado todos y le hemos dado todo lo que hemos tenido y que se ha hecho con mucho corazón, con mucha pasión, con mucha fuerza y ha salido para adelante y he estado muy orgulloso y muy contento. Y mucha responsabilidad también. Bueno, hace más de un año de rodaje, creo, pero ¿cómo lo llevaste? ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo lo viviste? Bueno, pues muy sufrido, las semanas que estuvimos rodando, porque no fue fácil, entre lo típico de calor, el estrés, etcétera, pero lo más difícil fue quedarse siempre con los bucles, entender bien que es una cuenta atrás, aparte de que es un bucle, y entonces sí se van acortando los tiempos y tener eso bien registrado antes de cada toma, saber exactamente qué secuencia estaba, más qué día, qué bucle correspondía. Eso no era fácil, súper estresante. Muchísimas gracias, espero que disfruten mucho del festival. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias.